Ya no eres tú, tú, tú a mí no me entiendes El tiempo cambia, las personas, las personas mienten Y yo ya no te creo, estás diferente y no soy yo Dices que tú tampoco será el presente Todo vino de repente, así que ni me lo creía Lo digo seriamente, dime qué de mí sería Si te fueras y pudieras sentir lo que siento Dentro de este cuerpo que parece de cemento Sé que soy uno entre cientos tan solo Y te juro que puedo darte todo, de algún modo lo aseguro Y siento que para ti no es duro Y miento si te miro a los ojos y digo que me arrepiento No es justo, explícame qué ocurre por favor No eres tú, entonces de quién coño es el error Jamás entenderás cómo me siento en este instante Quizás si estuvieras en mi lugar sería diferente Estás distante y si soy importante para ti Solo pido explicaciones, aunque no las debería pedir Serás mi bendición, mi perdición Y tus rayadas podrían terminar por destrozar un cuento de hadas Ya nada es igual, me cuesta olvidar Soy yo el que está mal No eres tú Quien llora desconsolado y ha borrado Los recuerdos que me dabas cuando estabas a mi lado No eres tú Quien está medio tirado en el suelo Sin consuelo, en un duelo con el ego destrozado No eres tú Quien tiene pesadillas todos los días Y llora en agonía soñando lo que tenía No eres tú Quien falló y ahora cumple condena No eres tú, nena El que está, sí soy yo Sabéis cuál es la diferencia Que yo me quiero suicidar Ella me quiere olvidar Y me hiere su indiferencia Se me agota la paciencia No puedo esperarte más Es el arte de olvidarte Porque nunca volverás Me das dolor y sufrimiento Sin sabor a batimiento Yo le cuento lo que siento Y el tormento es un horror Por un error ahora el viento Ya no sopla igual de lento Y si miento es el lamento Del tiempo sin nuestro amor Con el calor de aquella carta Derretí la relación Y de la tarta se apagaron Las velas de la pasión Un latido y el corazón herido Desamor fingido He bebido y he vivido Y no olvido mi dolor La pluma de mis alas arrancadas Me recuerda Que fui yo quien saltó Pero tú fuiste quien ató al cuello la cuerda Ya no respiro Si lo hago es del humo de cenizas Que volaron de un soplido Ya no pido que regreses Y me beses sin sentido Si han sido siete meses Siete veces he nacido Peor que las pesadillas Y no poder despertar Es estar despierto en vida Sin nada en lo que soñar Ya nada es igual Me cuesta olvidar Soy yo el que está mal No eres tú Quien llora desconsolado Y ha borrado Los recuerdos que me dabas Cuando estabas a mi lado No eres tú Quien está medio tirado En el suelo sin consuelo En un duelo con el ego destrozado No eres tú Quien tiene pesadillas todos los días Y llora en agonía Soñando lo que tenía No eres tú Quien falló y ahora cumple condena No eres tú, nena El que estás y soy yo Y es que olvidar no es nada fácil Perdonar tampoco El corazón es frágil Tantísimo que el mío está roto Tan bueno que parezco tonto Soy un imbécil Noto que pronto Solo te reconoceré en fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!